Con este tema que suena de fondo, que te lo dejo en el link acá abajo del video, vamos a armar una coreografía conjunto de todas las familias del Partido de la Costa. Los que deseen se suman, se filman, arman un paso de a uno, de a dos, de toda la familia completa y lo mandan a lacostamuni.com por el asunto paso a paso. Se va a compilar y vamos a hacer una coreografía completa que la vamos a bailar luego después de la cuarentena. Eso sí, los pasos, los que quieran, los que tengan ganas, no importa. Yo te dejo uno, mirá. ¿Cuál es el de ustedes?